Con el ingeniero Alfredo Frost, el presidente del Secretariado Uruguayo de la lana. Bueno, antes que nada, felicitaciones por este nuevo paso profesional en definitiva, que debe ser la frutilla de la torta en cualquier amante del ovino, como sé que es tu caso. Y más en el Secretariado Uruguayo de la lana, siendo un productor de lana fina durante prácticamente toda la vida. Así que felicitaciones por eso. Y bueno, estamos en Expo Prado, seguramente otra vez la presencia de los vinos aquí, tanto de lana como de carne, va a ser importante. ¿Qué representa esta instancia para un sector tan importante para la vida productiva del país? Bueno, un gusto. Gracias por los conceptos. Y sí, tal cual, esa presidencia realmente es algo que lo llena de orgullo. Y ahí dejar el bien particular para trabajar por el bien general está buenísimo. Nos debemos a todos los ovinos. Y yo creo que el Prado es una exposición muy importante, es la más importante. Es la gran vidriera para mostrar los ovinos. Y bueno, hay concurrencia muy buena, digo, y algunas razas que hay en creciendo y destacándose. ¿Institucionalmente el sur, cómo está hoy? Bueno, el sur, estamos viviendo parte, porque somos parte de un todo. La misma complejidad que vive el rubro vino y su problemática, lo termina afectando al sur. El sur, porque es una de las pocas o únicas instituciones que es la financia de los pobres productores de ovejas. Cuando se exporta nuestra lana, ahí aduanas, retira algo que se llama prestación pecuniaria. Y es nuestro ingreso entre el 60 y el 30%. Quiere decir que en la medida que el mercado se complica, en la medida que tenemos un stock de casi dos zafras guardadas, eso termina afectando al sur. Así que no escapamos a esa problemática. Pero el otro día lanzábamos la zafra en Tacuarembó, la zafra ovina. Y la verdad que hoy uno dice, el rubro es históricamente importante para el país. Y es importante hoy. Yo creo que la convocatoria y esa presencia tan fuerte del Ejecutivo, del Presidente de la República, el Secretario, el Ministro de Ganadería, el Subsecretario, todos los directores del Ministerio, el Ministro de Antel, el Ministro de OSE, el Ejecutivo realmente con un apoyo tremendo, en un público de más de 400 personas, en este momento complejo para el rubro. Y después seguimos con los presidentes de las gremiales, la industria, comisiones de Brasil, presidente de los creadores de ovinos del Brasil, con una comitiva también. O sea, realmente una concurrencia muy importante en número, pero importante también en lo variado de representaciones. Eso hace de que, primero, nos está diciendo que el rubro es importante. Por algo yo lo priorizo y lo pongo en la agenda, ya estoy. Es importante el rubro. Lo otro es que no vengo acá sin saber que está con las problemáticas variadas y está en un momento complejo. Y la tercera, que es la más importante, es que, bueno, si yo sabiendo todo eso estoy acá, es que me estoy comprometiendo a trabajar en ese sentido. Entonces digo, eso está bueno y de hecho lo que estamos trabajando, esto fue, digamos, una afirmación de cosas que estamos haciendo, tanto en el sentido de las lanas, por ejemplo, como para el lado de las carnes. El propio presidente de la República manifestó su preocupación ante la sabida existencia de lana en los galpones todavía de los productores. Y por allí ha dicho que hay que buscar una solución. ¿Qué solución esperan ustedes? Bueno, nosotros, ni bien asumidos en mayo, nos invita el ministro para ir a misión oficial a China. Y bueno, allá en China tuvimos con el gobierno de China, tuvimos con las empresas, grandes empresas estatales de China, intentando ver dos cosas. A ver, fue nuestro comprador histórico de estas lanas, medias y gruesas, y entonces la pregunta era, ¿qué están pasando con estas lanas? Por un lado, y lo otro, eso es estructural, conjuntural. Y de hecho, igual, el ofrecimiento bastante enfático del ministro y de quienes habla, para ver una oportunidad de colocación, de alguna manera, del stock, que nos está complicando bastante.